Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Nuevamente estamos aquí para compartir con todos ustedes quienes nos sintonizan en esta noche a través de la 101.7 FM y la 95.7 de la Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, ya que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Querida Madre mía, que vacíos están mis caminos, cuando mis ojos no te encuentran. Vengo, poderosa acompañante, para que hoy yo pueda realmente vivir. Oh Madre, tócame pues, en tus manos está la fuerza celestial. Oh Madre, mírame, pues de tus ojos emana la paz celestial. Oh Madre, habla, en mí, pues tu boca es la fuente de alegría celestial. Oh Madre, sopla sobre mí, pues mi corazón necesita tu calor celestial. Oh Madre, abrázame, pues todo tu ser es amor celestial. Oh Madre, inspírame, pues tu espíritu es una vasija de sabiduría celestial. Oh Madre, guía mis pasos, pues tus pies conocen el camino al cielo. Oh Madre, haz latir tu corazón en mí, pues yo quiero morir al mundo. Oh Madre, abre tu regazo, pues yo quiero hacer, yo quiero nacer de nuevo en ti. Y, Madre, hoy yo quiero seguir compartiendo con todos, tú que eres esa gran reina del cielo. Hoy quiero compartir esta gran obra de oro que nos has dejado, la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Hoy hemos llegado al séptimo día. Gracias a todos ustedes por estar allí compartiendo y sabiendo que cada día aprendemos cómo hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial a través de esta gran lección que nos da Mamita María. Por eso, con mucho gozo, después de haber gozado de ese banquete de la Eucaristía, del Santo Rosario y de esa Hora Santa, vamos a dedicarle a Mamita María en su mes la lectura de este gran libro, de este gran tesoro, vamos a abrir este gran tesoro, vamos a abrir nuestro corazón a Mamita María en este día. Y vamos a iniciar con la oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti. La gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del Querer Divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Séptimo día La reina del cielo, en el reino de la Divina Voluntad Toma el cetro de mando, y la Trinidad Sacrosanta la constituye como su secretaria. El alma a la Divina Secretaria Reina mamá, heme aquí a tus pies postrada. Siento que yo, como hija tuya, no sé estar sin mi mamá celestial. Y si bien hoy vienes a mí con la gloria del centro de mando y con la corona de reina, también eres siempre mi mamá. Y si bien, temblando, me arrojo en tus brazos, a fin de que me sanes las heridas que mi mala voluntad ha hecho a mi pobre alma. Escucha, mamá soberana, si tú no haces un prodigio, si no tomas el cetro de mando para guiarme, y tener tu dominio sobre todos mis actos, para hacer que mi querer no tenga vida, ¡Ah! No tendré la bella suerte de venir al reino de la Divina Voluntad. Lección de la Reina del Cielo Hija mía, querida, ven a los brazos de tu mamá y pon atención a escucharme, y oirás los inauditos prodigios que el FIAC divino hizo a tu mamá celestial. En cuanto tome posesión del reino de la Divina Voluntad, terminaron sus pasos en mí. Mucho más que estos seis pasos, simbolizan los seis días de la creación, y en cada día de los cuales pronunciando un FIAC, hacía como un paso, al pasar a crear ahora una cosa y ahora otra. El sexto día hizo el último paso con decir, FIAC, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y el séptimo se reposó en sus obras, como queriéndose gozar todo aquello que con tanta magnificencia había creado. Y en su reposo, observando sus obras, decía, ¡Cómo son bellas mis obras! ¡Todo es orden y armonía! Y viendo al hombre en el impetu de su amor agregaba, ¡Pero el más bello eres tú! ¡Tú eres la corona de todas nuestras obras! Ahora, mi creación superó todos los prodigios de la creación, y por eso la Divinidad quiso hacer con su FIAC seis pasos en mí, y comenzó su vida plena, entera y perfecta en mi alma. Y, ¡oh! ¿En qué alturas divinas fui puesta por el Altísimo? Los hilos no podían ni alcanzarme ni contenerme. La luz del sol era pequeña ante mi luz. Ninguna cosa creada podía alcanzarme. Yonai navegaba los mares divinos como si fueran míos. Mi Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo suspiraban tenerme en sus brazos para gozarme a su pequeña hija. Y, ¡oh! El contento que experimentaban al sentir cómo los amaba. Les rogaba y adoraba su Alteza Suprema, mi amor, mis plegarias y adoraciones salían dentro de mi alma, del centro de la Divina Voluntad. Sentían salir de mí olas de amor divino, castos perfumes, alegrías insólitas que partían de dentro del cielo que su mismo querer divino había formado en mi pequeñez. Tanto que no terminaban de repetir. Toda bella, toda pura, toda santa es nuestra pequeña hija. Sus palabras son cadenas que nos acercan. Sus miradas son dardos que nos hieren. Sus latidos son flechas que flechándonos nos hacen delirar de amor. Sentían salir de mí la potencia, las fuerzas de su Divina Voluntad, que nos hacía inseparables. Y me llamaban. Nuestra hija invencible que llevará victoria también a nuestro ser divino. Ahora, escúchame, hija mía. La Divinidad, llevada por un exceso de amor hacia mí, me dijo. Hija, nuestra amada, nuestro amor no rige, se siente sofocado. Si no te confiamos nuestros secretos, por eso te elegimos como nuestra fiel secretaria. A ti queremos confiar nuestros dolores y nuestros decretos. A cualquier cosa queremos salvar al hombre. Mira cómo va al precipicio. Su voluntad rebelde lo arrastra continuamente al mal. Sin la vida, la fuerza, el sostén de nuestro querer divino se ha desviado del camino de su Creador y camina arrastrándose en la tierra débil. Enfermo y lleno de todos los vicios, pero no hay posibilidades de salvarlo, ni otras maneras para que salga, sino que descienda el Verbo Eterno. Tomar sus despojos, sus miserias, sus pecados sobre sí, hermanarse con Él, vencerlo por camino del amor y de penas inauditas, darle tanta confianza para poder ponerlo nuevamente en nuestros brazos paternos. Oh, cómo nos duele la suerte del hombre. Nuestro dolor es grande. No podíamos confiarlo a ninguno, porque no teniendo una voluntad divina que los domine, no podían jamás comprender ni nuestro dolor, ni los graves males del hombre caído en el pecado. A ti es dado, porque posees nuestro fiat, el poderlo comprender, y por eso, como asecretaria nuestra, queremos revelarte nuestros secretos y poner en tus manos el cetro de mando, a fin de que domines e impere sobre todo, y tu dominio venza a Dios y al hombre, y no solo lleves como hijos regenerados en tu materno corazón. ¿Quién puede decirte, hija querida, hija mía querida, que sintió mi corazón con este hablar divino? Se abrió en mí una vena de intenso dolor y me propuse, aún a costo de mi vida, vencer a Dios y a las criaturas y unirlas. Ahora, hijita mía, escucha a tu mamá. Te he visto sorprendida al oírme narrar la historia de la posesión en el reino de la divina voluntad. Ahora debes saber que también a ti es dada esta suerte. Si te decides a no hacer jamás tu voluntad, el querer divino formará su cielo en tu alma. Sentirás la inseparabilidad divina. Te será dado el cetro de mando sobre ti misma, sobre tus pasiones. No serás más esclava de ti misma, porque solo la voluntad humana pone en esclavitud a la pobre criatura. Les corta las alas del amor hacia aquel que la ha creado. Le quita la fuerza, el sostén y la confianza de lanzarse a los brazos de su Padre Celestial, de modo que no puede conocer ni sus secretos, ni el amor grande con el que la alma, con el que la ama. Y por eso vive como extraña de la casa de su Padre Divino. ¡Qué lejanía poner entre Creador y Criatura el humano querer! Por eso, escúchame, conténtame, dime que no darás más vida a tu voluntad, y yo te llenaré toda de voluntad divina. El alma Mamá santa, ayúdame, ¿no ves cómo soy débil? Tus bellas lecciones me conmueven hasta lágrimas, y lloro mi gran desventura de haber tantas veces caído en el laberinto de hacer mi voluntad, y me ha alejado de aquella de mi Creador. ¡Ah, hazme de mamá! No me dejes conmigo mismo. Con tu potencia, une el querer divino al mío. Enciérrame en tu corazón materno, donde estaré segura de no hacer jamás mi voluntad. Florecita, hoy para honrarme, te estarás bajo mi manto para enseñarte a vivir bajo mis miradas, y recitándome tres Ave Marías, me rogarás que yo haga conocer a todos la divina voluntad. Mamá santa, enciérrame en tu corazón, a fin de que aprenda de ti a vivir de voluntad divina. ¡Qué hermoso y grande! ¡Qué hermosa! ¡Qué grande! ¡Qué bondadosa! ¡Qué humilde! Es la reina del cielo, si todos siguiéramos la divina voluntad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y ya que nos proteges tanto, como verdadera Madre y Reina del Cielo, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Que esa gran reina del cielo nos bendiga a todos en esta noche y nos dé una noche reparadora para mañana continuar venerando a esa gran reina del cielo. Por eso, feliz y bendecida noche para todos. Gracias por estar en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Feliz y bendecida noche, ya que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. que Dios nos bendiga a todos en esta noche. Amén. Amén. Amén.